¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual vamos a hacer como una, no sé si llamarlo, reacción, me decía si iba a hacer una reacción, vamos a ver algo, un gameplay del juego Pokémon Unite, se filtró o salió un gameplay de este juego y sinceramente a mí sí me llama la atención ver cómo es el juego así bien o cómo está el juego actualmente, y digo actualmente porque pues todavía no sale, pero pues me entienden, no, quiero saber cómo es el juego. De hecho recientemente salieron noticias acerca del juego, por lo mismo de que hubo una beta cerrada y se filtraron cosas y tal y todo eso, entonces lo que conocemos hasta el momento es que hay skins, skins que pues este juego es un MOBA, obviamente iban a haber skins, pero pues no, no sabemos cómo iban a ser y ya sabemos un poco cómo son, aquí les estaré poniendo imágenes de cómo son más o menos las skins, también se confirmaron los Pokémon y un montón de cosas muy interesantes, de hecho tenía video para hoy mismo, pero al final no me animé porque hay muy poca información, o nada más eran imágenes y no había mucho, no quería hacer un video nada más comentando imágenes y salió este gameplay y dije bueno pues el gameplay de 14 minutos, no vamos a ver todo supongo, pero vemos un poco y a ver qué tal está, no sé, pero bueno vamos a escucharlo, a escucharlo y verlo, no sé si es comentario, espero que no sea comentario por favor, y si es comentario pues ni modo, pero bueno aquí está el gameplay, el enlace se lo dejaré en la descripción por si ustedes también lo quieren ver, no sé, con más detalles y mi voz y ya, así para no molestarlos, así que vamos a verlo, ahí está buscando partida, ok, como ven los avatares, las personas, el personaje tuyo, está personalizado dentro de lo que cabe, o sea tú puedes cambiar el peinado, la ropa y todo eso está genial, eso lo comenté en el video que no subí, XD, bueno ahí pudimos ver a un Pokémon que hasta el momento no lo habíamos visto, que es este Thrustle, si no se llama Thrustle, algo así se llama, bueno este Pokémon todavía no se había confirmado y ya sabemos que es un Pokémon jugable, interesante, vamos a ver después si lo usa, que se hace que no, entonces vi como dos segundos y vi que usaba el Mashamp y ponía una skin, así que ahorita vamos a ver la skin, mira aquí se ve la skin, de momento solo es una pero luego van a ir saliendo más, pero mira es como una skin así tipo hawaiana y es algo sencillo pero está bien, las otras skins como ya habrán visto, están más perronas, de hecho la de Charizard es como de invierno y se ve bien pero eh, ok, está moviendo un poco ahí al Pokémon porque ven un poco, mira de hecho voy a mostrar la skin, mira la skin, es que son cositas pequeñas pero se ve suave, no sé, no sé, ahí nos vamos a gastar el dinero seguramente pero después cuando salga, ojalá que salga pronto por favor, ok aquí vemos los Pokémon, o sea son 5 contra 5, vamos a ver como es el juego, que ya no he visto gameplay desde básicamente el trailer o el video que hice hace unos meses hablando del juego cuando salió la beta 1, los entrenadores se ve muy bien el juego eh, muy bien, recuerden el juego va a ser para Nintendo Switch y para celular, no sé si también para PC, no sé, no me la quiero jugar, que le está pasando al juego, va a explotar o algo así, no sé, por qué está haciendo eso, ok, aquí empieza, todos empiezan con pre-evoluciones, el lag, el lag va a estar bien pro en este juego, ok, mira, están atacando a los Pokémon del área, los Pokémon salvajes que también te ayudan para subir un nivel y todo eso, sinceramente no recuerdo como iba el gameplay, o sea, estoy comentando nada más todo lo que veo, ok, ahora vamos a ver, ok, si no estoy mal, o sea, uno va, pues venciendo a los Pokémon, ese sí es un jugador eh, por lo que sé, el jugador controla el Pokémon y va atrotando a todos los demás, a los Pokémon enemigos y los Pokémon salvajes, y conforme vaya subiendo el nivel va a poder evolucionar y va a conseguir mejoras en sus ataques y todo eso, ok, de momento es muy sencillo la dinámica, y se supone que se tienen que hacer con el control de esas bases, algo así, esos círculos que salen ahí, ese supongo que es del equipo de Charmander, y ahí están matando al Best Piguet, oh, y lo atrapan o algo así, ¿no? salió un Pokémon, holy shit, déjenle, le voy a subir un poquito porque yo no escucho nada, yo no escucho nada amigos, no escucho nada, hay lag hasta en la música, es que no hay música como tal, es el, los efectos de sonido y ya, ok, ese sí, el juego se ve bien, ok, ahí va a atacar a un Corphish, pobre Corphish, mira, ahí va, yo solo quiero ver cuando evolucione, mira, lo atrapó, wow, se vio que lo atrapó, no sé, entre el lag y todo eso, va a matar al Audino, imagino que ese va a dar mucha experiencia, mira, subió de nivel, lo atrapó, y ya evolucionó, ok, evolucionó a nivel 5, es que a lo mejor son cosas que habíamos visto y yo no me entero porque pues ya hace mucho que no veo gameplay, y esa cara, ¿qué onda? con esa cara, espero que eso no salga en el gameplay, por favor, ese morado supongo que es de su equipo, lo mataron, ok, capturó la zona de ellos, si no estoy mal, esa es su zona, el mapa es algo pequeño, eso sí, y dentro de lo que cabe me gusta, porque luego que las partidas duelen mucho como en League of Legends, está bien, pero me gustan más partidas rápidas, es que luego se alarga la partida como a una hora o más, o sea, si hay partidas de más de una hora, cuando yo jugaba hace mucho, entonces pues ya hay, pero estas partidas parece que van a ser rápidas, ok, y de momento estoy viendo que el equipo del jugador que estamos viendo está destrozando, así que wow, ok, cuidado, eh, cuidado, que el Charmeleon está un poco bajo de vida, es que no me entero de nada, amigo, no me entero de nada, a ver, vamos a ver, mira, lo capturan, le dan un golpe y va bajando ese contador que está ahí de 32 de 100, cuando bajé o le quiten toda la vida, por decirlo de algún modo, eh, lo capturan y es suyo, y pueden seguir avanzando hasta la última torre, lo estoy apuntando con el dedo como si hubieran, pero no, hasta la última que sale, que es la que está casi en su base, y supongo que si destruyen esa, o sea, poderán de esa, ganan la partida, y de hecho mira, hay tiempo, yo imagino que cuando saca el tiempo, saca la partida y gana el equipo que haya destruido más torres en caso de que no hayan destruido la, la última, ok, puedes mover el mapa, puedes verlo donde tú quieras, y estoy viendo, bueno, es también, no sé si cuenta como ventaja o desventaja, eh, Lucario evolucionó o llegó a su forma última, como solo tiene una evolución, pues llegó más rápido, eh, supongo que a lo mejor se tarda un poquito más en llegar, por ejemplo a nivel 10, y ven que este Charmeleon evoluciona al 5, y a lo mejor evoluciona al 12, o no sé, no sé a qué nivel es evolucionó necesariamente, pero hay que ver eso después, mira, aquí evoluciona, evoluciona al 9, o sea, a nivel 9 ya evoluciona a su última etapa, ¿y cuál es el nivel máximo entonces? Entonces Lucario a lo mejor evoluciona al 6, o igual al 5, yo imagino que tiene que haber como una especie de, no sé, balance, mira, esa es la, se hace que es la ulti, ¿no? Cambió hasta de animación y todo, no me he metido de nada, amigos, no me he metido de nada, solo sé que estoy flipando porque no estoy entendiendo nada y, no sé, están en la última torre y ya la están capturando, ok, ahí está el respawn de ellos, no lo dejan salir, WTF, los están matando a todos, no, yo voy a estar en ese equipo que se está muriendo, ya, la están capturando, supongo que si se meten a la zona, mira, 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 holy shit, holy shit, no manches, ok, 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 no los dejan salir, qué culos, no, tíos, están, están ultra, ¿cómo se dice? están, no, es que tienen un nombre, están fidiados, no sé, términos de, de LOL, ¿qué pedos? ok, yo solo estoy viendo que los están destrozando, así que ya, pobrecitos, uno ya se queda FK, no, ya, ya, ya se está moviendo, es que no manches, mira, nombre, nombre, o sea, ya nada más están ahí molestándolos, y nadie se preocupa en conseguir la base, sinceramente, no sé en qué plataforma voy a jugar, me dan ganas de jugar en Switch, pero me imagino cómo vaya en Switch, y siento que a lo mejor explota, mira, más en estas partes, mira cómo se está trabando aquí, me imagino que en Switch va a ir un poco del asco, y, o a lo mejor podemos ir probando, jugamos unas en celular, y unas en la Switch, y así, para ir variando, yo imagino que va a haber, no sé si mostraron, que va a haber como multiplataforma, de que yo juego en Switch, y ustedes, por ejemplo, hago directo y jugamos entre nosotros, y ustedes tienen celular, y no sé si se puede jugar Switch y celular, si no se puede, pues yo juego en celular, y ya está, el chiste es jugar entre todos, y ya, ok, mira, ya se está acabando el tiempo, ok, vamos a ver qué pasa, si mi teoría de lo de las torres, ok, no les destruyeron nada, ok, bueno, fueron puntos, supongo que, no entendí, supongo eso, que no entendí, cómo funciona esto, ok, a ver, quiero ver este, coño, quería ver esto, a ver, esto, qué es, sale una Pokeball, golpes, golpes, apretones de mano, qué peor, no, eso no, no sé identificar estos iconos, no sé a qué se refieran, sinceramente, pero, bueno, el Lucario recibió una coronita, así que, y estos no tienen nada, nada, o sea, fue una, bueno, no voy a decirlo, porque suena feo, pero fue una destrozada, y, pues, y ahí, ok, ahí van, espérate, espérate, quiero ver algo, a ver acá, que se acaba la partida, y, recibes dinero, las 500 de esta moneda dorada, estas monedas, yo me imagino, que son para comprar los Pokémon, y hay otra moneda, que es como una moneda arcoiris, o algo así, que esa sirve para comprar las skins, esa yo me imagino, que es la moneda, que tú metes dinero, y te dan ese tipo de moneda, para comprar las skins, ok, eso, hasta el momento está bien, y 500 monedas, no sé cuánto vaya a costar un Pokémon, de hecho, nos podríamos meter a mi game, a mi, a mi video, cuesta 8 mil, comprar, por ejemplo, a Zara, Zaraera, o Zaraera, o cómo se llama este Pokémon, no me acuerdo cómo se llama, este Pokémon, cuesta 8 mil, para comprarlo, o puedes comprarlo con la moneda esta, de pago, que yo les digo yo, que no, no conviene comprar Pokémon así, si puedes conseguir el dinero en el juego jugando, juégalo, no, no gastes dinero así al wey, a ver, esto se va a hacer que, a ver, espérense, esperen, esperen que sale algo, esto será como un pase de batalla, pase de batalla, o, no sé, uno de recompensas, por ganar una partida, algo así, no sé, me imagino yo, ok, ahí está Lucio de Overwatch, también lo había comentado, déjame ver qué más sale aquí, ah, mira, espérate, que muestran más skins, ojo, que vi una skin de Binazor, y ese, ese Binazor, que pero, está re fallero, que pero, me gusta, hay como baterías, no sé para qué quedan las baterías, los personajes, Pokémon, si digo personajes, es Pokémon, ya saben, pero mira, este Binazor, será como la tienda, o recompensas, algo así, no sé, un abrigo, eso es para el personaje, la otra, eso está, esto está, genial, genial, no entendí nada, no entendí mucho, pero lo que pude entender, está bastante bien, y bueno, es que no es lo mismo verlo, que jugarlo, entonces, hay que esperar a que salga el juego bien, y luego ya, sacar las conclusiones uno mismo, ¿no? Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño video, video de reacción, no sé, comentando, video, no sé, como voy a llamarlo, hay que ver, pero, espero que les haya gustado, y pues aquí estaremos cuando salga este juegazo, para subirlo al canal, y visitarnos muy bien, así que, bueno chicos, nos vemos, adiós, que pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!